La una del mediodía ya empieza a haber hambre y qué mejor que venir al stand Delgado Selección. ¿Qué es Delgado Selección? Aquí estamos con Elena Márquez, responsable de comunicación. Cuéntanos un poco. Pues a ver, nosotros somos un grupo empresarial, Delgado, que tiene varias líneas de negocio, entre ellas Delgado Selección, que se dedica a la distribución y comercialización de productos gourmet. Tenemos marca propia, con nuestras conservas de pescado y marisco, que bueno, las podéis ver por aquí. Tenemos conserva vegetal, foie, queso, bodegas, vino de bodegas nacionales e internacionales. Llevamos la distribución de moed y bueno, estamos incluyendo nuevos productos al catálogo nuestro de productos gourmet. Delgado Selección destaca sobre todo por sus productos de alta calidad. Sí, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, con nuestras conservas, el origen, la materia prima, mimamos el producto desde, bueno, llega a la fábrica y son procesos artesanales, a los que se le une la última tecnología porque inauguramos la fábrica el año pasado. Y ese mismo mimo que ponemos con nuestras marcas es lo que buscamos con las distintas referencias que llevamos y que eso lo distribuimos. ¿Qué supone para Delgado Selección estar en el Salón Gourmet, la mejor feria internacional de alimentos y de bebidas delicates en más importante Europa? Sí, para nosotros es una cita súper importante porque es aquí, nos sirve como punto de encuentro con nuestros clientes que, bueno, vienen a visitarnos, vienen a probar los nuevos productos que hemos incluido, a coger ideas de recetas nuevas porque nuestro chef todo el año elabora una carta de productos de tapas, de alta cocina, con conserva o con los diferentes productos que tenemos en el catálogo. ¿Qué novedades traéis a Gourmet, al Salón Gourmet 2018? Este año tenemos un nuevo espacio aquí al lado de ese stand donde hemos traído pequeños productores. Son productos muy exclusivos también donde primamos la calidad y tenemos desde agua de mar, croquetas de Galicia, de rabo de toro, bueno, de carabineros. Tenemos también un pan de castaña espectacular, trufas, huevos ecológicos, bueno, diferentes referencias que queremos incluir al catálogo Gourmet. Bueno, Elena, sé que es muy complicado para ti quedarte con un producto de Delgado Selección, pero si tuvieras que elegir uno o dos productos, ¿cuáles serían? Yo creo que por el cariño especial que le tengo quizá a nuestras conservas de pescado y de marisco, La Brújula, porque he participado en la construcción de la fábrica desde el inicio, porque de verdad que ver a las damas de la conserva, que es como nosotros llamamos a las trabajadoras de allí, trabajar es un lujo y la fábrica de verdad que es casi que un museo, es un espectáculo y el producto de verdad que es exquisito. Yo no te puedo decir otra cosa, pero es verdad que no he probado otras conservas como las nuestras. Bueno, pues nada, oye, yo espero que me invites ahora a unas conservas que yo ya voy teniendo un poco de hambre, ¿no? Por supuesto, te invito a lo que quieras. Venga, pues vamos para adentro y a probar esas deliciosas conservas aquí en Delgado Selección. Muchas gracias.